Bienvenidos a la asignatura Modelación Ambiental. La parte más difícil al usar las matemáticas para estudiar una aplicación es la conversión de los fenómenos de la vida real al formalismo matemático. Por lo general, esto es complicado porque implica la conversión de hipótesis imprecisas en fórmulas muy precisas. El objetivo final del modelo es predecir el comportamiento del sistema cuando sobre él se dan las condiciones observadas. Por ejemplo, la contaminación del agua y del aire han sido unos problemas cruciales en muchos países y ha atraído la atención de investigadores de todo el mundo. Por ejemplo, los modelos matemáticos de contaminación de los cuerpos hídricos pueden darnos un pronóstico del impacto que va a generar sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas los contaminantes que están llegando hacia el cuerpo hídrico. Como también los modelos de dispersión nos ayudan a estimar la distribución espacial y temporal de los contaminantes atmosféricos mediante representaciones matemáticas en donde se incluyen los diferentes factores que influyen en este proceso. De esta manera, un modelo de dispersión permite evaluar la calidad del aire en una zona dada. La importancia de la asignatura Para ello, primero vamos a hablar sobre las aplicaciones que tiene el modelamiento en la ingeniería ambiental. El modelamiento nos puede ayudar a realizar estudios de contaminación atmosférica, contaminación del agua, obtener datos para estudios de impacto ambiental o programas de adecuación ambiental. También el modelamiento nos ayuda a realizar modelos de diseños, por ejemplo, para el tratamiento de aguas residuales o diseños de chimeneas, diseños de sistemas de recolección de polvo, distribución de redes de tuberías o también para poder optimizar la operación de las plantas de tratamiento. El modelamiento ambiental es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el octavo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental. Desarrolla a nivel logrado la competencia transversal de conocimientos de ingeniería y la competencia específica de diseño y desarrollo de soluciones. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de reconocer y aplicar el marco de la modelación matemática de procesos en ingeniería ambiental. El modelamiento ambiental es una representación matemática de los fenómenos ambientales para poder pronosticar futuros sucesos. Esos datos ayudan a evitar problemas de contaminación y de impactos en la salud de la población, como también ayudan a la toma de decisiones antes de dar los permisos de implementación de proyectos industriales. Sabías que gracias a los avances tecnológicos actuales se pueden procesar mayor cantidad de datos y también permiten generar modelos climáticos cada vez más complejos, que nos ayuden a pronosticar el problema actual del cambio climático. Gracias a estos avances nosotros podemos entender cómo está cambiando el planeta por la influencia antropogénica. Estos modelos también pueden darnos supuestos de cómo podemos mejorar la situación actual del cambio climático. Por ejemplo, cambiando algunas costumbres de nuestra vida cotidiana, las cuales podemos insertar en el modelo climático en forma de variable. De tal forma, gracias al modelamiento climático, podemos evitar una catástrofe que pueda alterar las formas de vida en el planeta. Por último, nos invitamos a abrir un mundo lleno de aprendizaje dentro de la asignatura de modelación ambiental. Gracias por su atención. Gracias.